Ah si, aquí ya, si, aquí ya El alto crook Crook de la life A ver Comenzando Recibiendo Ir a hacerle control, ok Osea, literalmente Ya lo, transmisión en vivo En activo, donde le doy a comenzar aca? Sabes quien te ama? Yo En vivo, ah Ya esta en vivo, ok Chau No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acceso concedido. ¿Qué diablos estará buscando? Pruebas de que estos cabrones nos mienten, supongo. Como ha dicho Zik. Espero que Zik se... Yo también, tío. Yo también. ¿Hola? Creo que he visto algo. ¿Qué diablos está muerto? ¿Qué diablos está muerto? ¿Qué diablos está muerto? ¿Qué diablos está muerto? ¡Ven a por mí! ¡Voy a por ti, maldito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Si quieres acceder a nuevas capacidades y aumentos, primero debes obtener experiencia. Puntos de EXP. Recibirás estos puntos cuando... ¡Vamos! Están todos los puntos que tomamos con la misma calle, niño. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenés ahí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de puta! ¿Richard, sigues ahí? ¿Y dónde voy a estar? ¡Ponme con Sarif! ¡Ya! Adam, soy David. ¿Ya tienes el tifón? Sí, pero tenía razón en que había alguien más detrás de todo esto. Resulta que tengo a un purista muerto con unos implantes cerebrales muy interesantes. No lo toques. Necesitamos a un experto para sacarle el centro neuronal por si hay trampas. Sí, recibido. ¿Qué pasa con Sanders? Los SWAT presionan para que suelte la correa. Encuéntralo antes que ellos y encárgate de él. No lo toques. No lo toques. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no tengo que esperar. Muy bien, señor Jensen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es verdad que se te para el corazón y te enchufan un pulpo? Más o menos. Parece un poco peligroso. Pero respondemos varias veces al fin. Manifestarse no va contra la ley. Eso ya lo sé, agente. Adam, ¿has terminado ya en la clínica? De momento. Bien. Ahora quiero saber de quién es ese cadáver. Ve a la comisaría y consigue su centro neuronal. Y Adam, si no puedes convencerlos para entrar, piensa en una retirada estratégica. Seguro que ha de haber otra entrada a un lado del edificio. Gracias. 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 Gracias.